Acuéstate, hazme el amor, solo por última vez, luego te puedes marchar Y vete tranquilo, nada más se ve, te decidí Esta es WQBS y WSJU San Juan, Puerto Rico, 870 AM, canal 31.4 Y para el mundo, WQBS Radio.com, WQBS Radio.com, QBS 870 Esta emisora y sus anunciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa Al-Efusión Y para el mundo, WQBS Radio.com, WQBS Radio.com, WQBS Radio.com. 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 y José Lo Arroyo, este que le deja acompañándolo todos los martes. Ok, llegó José Lo Arroyo. Me gustó, ¿por qué no lo hacemos así todos los martes? Me gusta el como enganando todos los nombres. Porque somos, nosotros variamos. Hay que reinventarse sin fusión, no hay evolución. Exacto. Ah, por eso es Arte Fusión, bienvenidos y buenas noches. Bueno, y el domingo una de las cosas que nos escriquillamos fue la caminata esa que... El sábado. Ah, el sábado. Fue tan largo que me duró hasta el domingo. Y que conste que no caminé, yo llegué después. Qué poca vergüenza. ¿Tú no saliste a caminar? No. No, él no caminó, él llegó después. Yo tenía, yo doy catequesis y estaba en la mañana. Catequesis. Catequesis. Ah, bueno. Catequesis, catequesis, catequesis. Edmundo, bienvenido a locura. Catequesis, 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 catequesis. Catequesis, 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 catequesis. Que el pobre José no puede seguir. Ay, yo lo vi. Te lo perdiste. Yo lo... Yo lo vi, yo lo vi. José Ló Santiago, nuestro intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes. Servicios orientados al sordo. Y Chenan Martínez, que está allá en su casita, así como... Seguramente nos está viendo a través de artefusión.org, cuarzoblanco.org, o quizás también puede ser que Chenan nos esté viendo a través de la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, busca ventana, prpop.org. Sí. ¿Cómo que busca ventana? Él sabe de bailar él. Sí. Busca ventana. Ey. Gracias, eh. Mira, y Paco López desde México. Seguro, saluditos a Paco que siempre nos está ya... Y a toda la gente de Colombia, Argentina, España... Uruguay, Paraguay. Que nos ven ahí por la internet. Y estábamos entonces en WQBS 870 AM, que dijeron a todo el mundo, menos WQBS... Bueno, porque se están escuchando, ¿no? Adiós, pero... Se están escuchando, y ellos saben que pusieron el 870. Y si de momento hay alguien que está corriendo, como tú dices los números, y no sabe. Tiene el scan acá. Mira, un día como hoy, nació Mónica Puig. Ah, sí. Hoy 27 de... Hace escasamente... 23 años. 23 años. Pero mira qué cosa curiosa. El día de ayer le dieron el tremendo regalo de cumpleaños. Sí, yo lo vi. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Que está 27 en el escalafón mundial. ¡Ay, Cristo! Y es que yo vi... Ayer... No es que yo lo tenía que publicar. Ayer lunes se publicaron las más recientes clasificaciones mensuales de la Asociación de Tenis de Mujeres, WTA, por las siglas en inglés. Y nuestra boricua aparece en el escalafón más alto que ha ocupado en su carrera. O sea, el puesto número 27. Hace un mes era el 34 y pasó a 33 y de momento, ¡pup, pup! 27. Tan, tan. ¿Por qué? Corriendo. ¿Se van muriendo las tenistas? No. ¿Qué pasa? No. No, es que ya jugó en Japón. Jugó en Tokio y ganó. Y eso fue... Y eso fue... Sí. Y eso la subió. ¿Qué está jugando? Porque creo que por segunda vez le ganó a... Igual que una... ¿Cuál era la muchacha? Era una tenista de Checoslovaquia, creo que era, que estaba rankeada bien alto, ¿no? Y yo me imagino que todavía está alta, ¿no? Y ese nivel ya todo está rankeado. Sí, para llegar a semifinales de un torneo internacional, necesitaba ganarle a las primeras 20. A los tops, exacto. Y ahora mismo ya está en las primeras 30 mejores tenistas del planeta. Qué bueno. Así que imagínate tú. Qué bueno. Qué buen regalito de cumpleaños. Dice, ayer. Y entonces hoy, pues ya ella está celebrando. ¡Uhú! Pero, pero... Y que conste que yo soy amigo de ella en Facebook. Ok. Así que yo veo todo lo que ella, pues, este, publica. Ok. Y así que estoy al tanto de todo. ¿Y ella le da like a tus cosas? No. Gracias, José, por recordármelo. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Ah, ok. Muy bien. Yo soy seguidor de ella. Mira, y en una nota, pues, un poco más triste. No te doy like a tus cosas. Ay, sí, es verdad. Ok. En una nota un poquito más triste, ¿verdad? Pues, perdimos ayer domingo. El domingo. No, ayer fue el lunes. Eh, al, eh, beisbolista. Ah, sí, a José Fernández. Al pitcher José Fernández. Y que fue, o volvemos, tenía 24 años. Entonces, como que esta cosa de, ups. Pero tú veas que la vida es nada. La vida es un segundo y hay que aprovechar cada segundo para hacer todo. Y hacer el bien, obviamente. Pero hacer todo, disfrutarse la vida como sea. Como si fuera el último segundo. El muchacho cubano, lo mencionó porque aparte de ser muy joven, pues, cubano, es antillano, ¿no? Caribeño. Y tuvo una, una vida fuertecita para poder salir de Cuba. Salió, trató de salir tres veces. Tres veces. Lo viraron las tres veces. En la tercera, creo que estuvo preso. En la tercera. Y en la cuarta, por fin sale. Tú sabes que eso es, que no se vea ninguna luz. Que eso es a oscuridad plena. Y de momento, alguien se escocotó del barco, de la lanchita. Y él dijo, me voy a tirar. Y se tiró a buscar. Y cuando chequeé a quién es la persona que se había caído, era su madre. Y entonces, o sea, que él lo narra, lo narraba. Con esta cosa de que yo no sabía quién era. Yo me tiraba, pues, a ayudar a un compatriota. Y de momento, veo en la oscuridad, sí, de momento, digo, adiós. Pero, tú eres mami. Es una cosa bien, ¿verdad? Y él, pues, se creó con madre y abuela. Que por eso es que usa el nombre, ¿verdad? Usaba el nombre de su, de Fernández. Es el apellido de su madre. Y la abuela fue la que le enseñó a pichar. Eso me gusta. Interesante, ¿verdad? Y la abuela que era ahí la vexbolista. Es importante siempre recordar. Y tu abuela. ¿A dónde está? Y ayer, por ejemplo, los Marlins, ¿verdad? De Florida, jugaron ese juego. Fue sumamente emotivo. Ganaron, pero no ganaron. O sea, fue esta cosa de esta energía que te entra. Y, o sea, bateaban o hacían jorrón o lo que sea. Y salían, ¿verdad? Del estadio a sentarse en el banco. Y salían llorando. O sea, era bien, bien emotivo. Terminaron todo. Los Yankees, pues, era contra los Yankees. Los Yankees abrazaban, besaban. Contra los Mets. ¿Con los Mets? Sí. Ay, pues, mira para allá. Es solo mucho que yo sé de béisbol. Sí, en el Nueva York. Sí, en el Nueva York. Sí, en el Nueva York. Era, ¿verdad? Sí. No estás tan mal, no te sientas. Bueno, yo sabía que era para allá arriba. Pero nada, se abrazaban y, tú sabes, llorando todo el mundo. Era una situación bien, tú sabes, fuerte, porque el muchacho se dio a querer con todo el mundo. Sí. Con todo el mundo. Y el trabajo que hizo en la comunidad también. Por eso. Por eso. Haciendo trabajo voluntario. Sí, se hablaba muy bien de él. Así que, pues, un par descanso. Y decían que no se le subían los humos, que él estaba bien relax. Creo que el año pasado, hace dos años atrás, él fue el mejor, el novato. El novato en 2013. 2013, novato del año. O sea, que él, o sea, standing tenía. Pero, pues, así pasa. Y de repente, no sé, ¿sabe qué pasó? En una lancha, estaban tres personas, chocaron contra un farallón de piedra y ¡fuá! Se acabó al acto. O sea, que esas cosas, ustedes tienen que estar siempre pensando, ¿verdad? Vamos a, no vamos a dejar las cosas para mañana. Digo, hay cosas que hay que dejar para mañana, pero igual. O sea, si usted puede edificárselo hoy, háselo hoy. Hágalo hoy. Uno voluntariamente la sigue postergando. Sí. Pensando que uno tiene 40 años para poder lograrlas, ¿no? Sí. Sobre todo, hay mucho resentimiento familiar. Mucho asunto de perdón. Que uno dice, no quiero vergar con esto ahora, no quiero vergar con esto ahora. Y de repente, puede ser usted, puede ser la persona con la que usted tenía que resolver ese asunto pendiente, que ya no se va a dar la oportunidad. Sí. Y hablando de perdón, otro evento histórico fue el Acuerdo de Paz que firmó en Colombia el presidente. Los angelitos cantando. Y la gente de las FARC. Así que eso es un ejemplo también de pedir perdón. Y por muchas muertes. Y de no seguir esperando. Y no esperar más. Sí. Y de tomar, después de 52 años, un país que está creciendo económicamente, que culturalmente ha sido una pieza importante de Latinoamérica, que Colombia esté en sus pies ahora de una manera, ¿verdad? O sea, por lo menos sin guerra, abiertamente, pues es un avance para todos los latinoamericanos consigo. Definitivamente. Así que felicidades a los hermanos colombianos y a zanjar esas dolencias del corazón. Sí, poco a poco. Porque sabemos que es duro, es duro lo que ocurrió. Y yo les tengo una notita antes de pasar a nuestra invitada. Sí, que se muere por hablar. Que ya mismo. Que eso es lo que estaban escuchando, café. Vamos a hablar con Carmen. No es mi ya mismo. Es que yo tengo una nota. Es que yo la tenía para el martes. ¿Cuál es la notita de hoy? No, es que se van a reír mucho, creo. Cuando Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad. Un día Peters estaba almorzando en el comedor de la universidad y el alumno viene con su bandeja, se sienta a su lado y el profesor altanero le dice, joven, Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. Y Gandhi le contesta, ay, usted esté tranquilo, profesor, yo me voy volando. Y se cambió de mesa, ¿verdad? Peters obviamente estaba verde de la rabia. ¿Por qué entendió lo que él estaba implicado en la analogía? Entonces, decide vengarse en el próximo examen, pero Gandhi responde a las preguntas con brillantez. Entonces le dice, Gandhi, usted va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa. Dentro de esta bolsa hay sabiduría y mucho dinero. ¿Cuál de los dos usted se lleva? Ay, Gandhi, sin titubear, le dice, pues claro, me llevo el dinero, profesor. Y el profesor sonriendo le dice, ah, bueno, yo en su lugar, fíjese, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Y dice, yo en su lugar también, pero ya la sabiduría yo la tengo. No, no, Gandhi fue peor. Gandhi le responde, cada uno toma lo que no tiene, profesor. Y el profesor, y no se acaba ahí, el profesor Peters, es histérico ya, escribe en la hoja del examen, le dice, idiota. Entonces, le devuelve el papel a Gandhi, él toma la hoja y se sienta. Y al ratito, él regresa y le dice, profesor, usted me firmó la hoja, pero no me puso nota. Qué elegancia, ¿verdad? Qué genial. Estamos hablando de lo que hubo ayer entre dos candidatos. Un debate presidencial. Ay, mira, a ellos le hacían falta esto. Le hacía falta café y también solboricua. Eso es lo que le hacía falta, para que estuvieran tranquilitos. Y aquí tenemos, por fin, vamos a hablar con Carmen Noemi. Bienvenida. Ese piano que se escucha ahí en esa música. Mire, Edmundo, lo estoy viendo por acá. Edmundo, ¿no tú estás? Edmundo se me fue, le dije que me pusieron una musiquita. Se fue con Gandhi. De café. Edmundo, ponme de fondito musical la que estábamos poniendo, la número uno. No, que es el solboricua. Ese piano, ese piano. Mira, 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 Javier Santiago. Y nadie le... Tengo el teléfono. Bienvenido a Artefusión. Ay, gracias, de verdad. Yo que hablo poquito. O sea, que... Estás mordiéndote. Han hecho una prueba de tolerancia conmigo. Definitivamente, esto tiene que ser un experimento. Y el que me está viendo y me conoce, tiene que ser... ¿Cómo ya ha aguantado tanto? Mira la pierna, mira la pierna. Sí, pero ahora tienes un montón de información. Así ahora, ahora me toca a mí. Cafés. ¿Cómo comienza Cafés? ¿Cómo comienza este grupo? Este sueño. Pues, Cafés realmente... Porque yo sé la historia. Lo curioso es que nunca fue algo... No fue un grupo que yo monté. Exacto. Fue... Yo estudié música clásica. De hecho, lo voy a decir, pero el que pregunte año, menos 10. Ok. Eso es a mis estudiantes. Ok. Javier y yo estudiamos en la libre de música. Músico. Ok. Y yo estudié piano clásico. Después estudié... Toda mi vida fui pianista clásica. Trabajé en hoteles y todo, pero era tocando solita. Ah, ok, ok. Lo que llaman straight piano. Me encantaba la música popular, pero lamentablemente, pues, aquí no había universidades donde se estudiara eso y yo tocaba mucho de oído, música popular y tocaba en hoteles y todo. Me dio... Estuve... Después me fui a estudiar mercadeo. Ok. Está chévere. Me hice una maestría en mercadeo y era profesora de mercadeo en la Inter y me doy cuenta que hay un programa de jazz que abrieron en el noventa y ocho. Y un día voy pasando y escucho este grupo de jazz y dije, yo quiero, yo quiero. ¿Y eso es música? Yo quiero. Entonces, yo digo, yo quiero y me metí a estudiar entonces música popular, jazz. Como parte de mis clases, yo tenía que componer, yo tengo una composición bien famosa que todo el mundo conoce, pero no sabe que es mía. Ah, ok. ¿Cuál es? Yo soy la Inter y tú que esperas. Ah, mira tú. Ese es jingle, ese jingle es mío. Mira tú. Yo trabajé mucho tiempo haciendo jingles, porque yo componía, pero son 30 segundos. Sí, claro, claro. Pues tomé clases con un profesor. Pero hay que comer. Sí. Y entonces se llamaba Ricardo Ponsi. Ah, claro. Ricardo. Tomé clases también con el gran. Mira, 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 Javier. Casi nadie. Pedro Rivera Toledo. No, pero. Mi profesor de arreglo. Tomé clases con Ismael Rodríguez, pianista. Mira, para allá. Y esos fueron mis profesores. Pues como parte de mis clases, yo tenía que componer. En mi vida yo había compuesto nada más. Eran cosas de 30 segundos. Eran jingle. Resulta que la primera composición que yo hice, que se llama Por la Vereda, que está en el primer disco, yo la hice, o sea, la tenía que hacer, no me salía nada, me fui a correr bicicleta, que él sabe que yo corro bicicleta, me fui en un bosque, me perdí, y con el estrés empecé. Cuando llegué al carro dije, contra esto es bueno. Lo grabé, la presenté, y se la presenté a Ricardo Pons. Cuando Ricardo Pons la escuchó me dice, ¿esto es para qué instrumento? Yo le digo, eso es para flauta. Oye, pues voy a hacer la flauta y la vamos a tocar. Está bien. Y entonces ahí viene y me dice la pieza, ¿qué tú vas a hacer con esto? Y yo, ¿cómo que voy a hacer con esto? Esta pieza es muy buena. Si algún día la piensas grabar, me llamas que yo quiero tocar la flauta. Y yo quedé como que... Ah, pues bien. Ok. Pues en ese... Pues buena. Muy buena. En ese momento, pues seguí componiendo para mis clases y seguí haciendo eso. Y yo nunca me había dado con... Aguanta ahí. Ahí va la próxima canción. Súbela. Súbela un momentito. Y aguanta, porque esa entrada... Súbela para que se oiga alto. No, la próxima. Búscate la próxima. La segunda. La segunda que tienes ahí. Porque es que esa entrada... A mí me encanta. Súbela, súbela. Es una buena empresa. ¿Se va a imaginar que es esa? ¿Se va a imaginar que es esa? Mira, 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 mira. Mira, mira, yo creo que tengo unos cuantos amigos que... Es que esa... Que van a escuchar esa... Esa canción. Y después la canción... Esa se llama Barista Swing. Exacto. Pues... Pero ¿y cuando empieza el swing un barista con la cola de café? Si tuvieras que esa canción fue que fui a un mini coffee shop que queda cerca de la universidad y veo a este muchacho, un coffee shop, yo creo que es como de grande el estudio. Y él se movía de un lado a otro. El swing, en los años 40, 50, era un baile. Ajá. Y era... Entonces, yo estoy así y lo veo. Yo... ¿Quién sabe lo que es un swing? Y entonces... Se me ocurrió la melodía en ese momento. Corrí el celular, que es la mejor grabadora que hay. Llego al piano y la compuse. Entonces, lo que escuchan al principio es la máquina, es una máquina expresa que yo tengo en casa, que la grabamos para ponerla en el principio. Para justo eso. Y entonces lo que está haciendo... Todo eso. Me encanta. ¿Te gustó? ¿Te dieron ganas de beber café, Edmundo? Ay, también. Que tú... Y en la de Sol Boricua hay unos pajaritos. Eso la grabé también en mi casa. Hay un coquí al final. Ah, sí. También. Todo eso es hecho aquí. Y tú sabes que es bien interesante porque, ¿te acuerdas? Este disco, el anterior, el primero, que es Music and Friends, que tiene una historia, y lo vamos a contar ya mismo. Tiene la parte que es Latte Mood. Y está el Espresso Mood, que ese es el que a mí me gusta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿En canción? ¿En café, no? No, porque no bebo café. Pero es solamente este café. Exacto. Este, cuando abro el disco, no me doy cuenta, no me he dado cuenta hasta después que llego a mi casa el martes pasado, que este disco tiene, el segundo, ¿verdad? El de Sol Boricua. Tiene, si tú quieres Latte Mood, mira aquí abajo. Si quieres Latte Mood, escuchas esos números. Si quieres Espresso Mood. Como un menú. ¿Y qué pasa? Las canciones que yo saqué, que me gustaron, que las saqué, son las Espresso. Pero mira qué interesante, si algún día te da con probar café, pues vete con el Espresso, no con el Latte. Porque ya es obvio que te gusta eso. Pero si supieras que todo esto surge del Latte y el Espresso cuando decido grabar, porque yo hice la grabación y mi idea era que fuera como los especiales estos del banco, que tú lo haces, es un proyecto, y después nadie, porque en el primer disco participaron 24 músicos. Exactamente. Era un junte. Era un junte. Por eso se llama Music and Friends. De hecho, así es que sale, o sea, café sale, pues vamos a hacerlo, pero no había pensado de un grupo. No, jamás en el grupo. Era más sacar esta música que habías compuesto. Yo quería tener en algún momento las composiciones, ya que mis profesores me habían dicho que valiera la pena, porque yo jamás pensé que yo iba a hacer esto, honestamente. Era tu portfolio de compositora. No pensé jamás hacer el CD, sino que cuando empiezo a investigar y me di cuenta que no salía, ya lo más caro de grabar. Que ya lo había tenido, ya lo tenía. Exacto. Después que yo me di cuenta que era eso, ya yo tenía, yo dije, contra, pues vamos a sacar a los chavitos y los tiro. Para mi sorpresa, hicimos la presentación en Downtown, que se metieron 800 personas un martes, un martes, se llenó y de ahí gente que fue, nos llaman para tocar en Ventana, nos llaman para tocar en el festival con Humberto Ramírez, fue como que, y ahí yo quedo, caí en crisis, porque yo no tenía banda, yo lo que tenía era un monte. Y ellos me están pidiendo un grupo que no existen. Y entonces yo, Dios mío, tengo una presentación. Y Egi me dice, tranquila, que eso es para diciembre, diciembre, chilling, empecé a coger, pues voy a montar la banda. Sí. Una semana más tarde me llaman para el festival de jazz de la Inter y eran tres semanas para montar una banda y hacer el concierto. Ay, Cristo. Y ahí yo caí en crisis, lo hicimos y de ahí no paramos. Gracias a Dios, como que todo surgió. Lo de Cafés. ¿De los mismos Friends fueron los que sacaste los músicos? Sí, la banda sacó de los Friends. Cuéntame, ¿quiénes son la banda? Ahora mismo, la banda es, pues yo estoy en el piano, las composiciones son mías, arreglos y eso. Egi, bajista y fue el ingeniero de sonido y productor musical de las dos producciones. Egi Sierra. Egi Sierra. Tengo a Tico Ortiz, saxofonista, Freddy Burgos, baterista y... Burgos, baterista. La banda Cristian Galíndez, de percusión. La percusión. Ah, la percusión. ¿Viste? ¿Viste? Y entonces es bien interesante porque ambos discos salieron en meses con la letra A. ¿En serio? Yo no me había dado cuenta de eso. Uno en abril y uno... Lo que no busqué Adriana. Uno en agosto, que fue este primero, échalo para allá para que la gente la vea por lo menos ahí. Nosotros en octubre. ¿Cómo es que es? ¿Actubre? ¿En agosto? ¿A de septiembre? ¿A de septiembre? ¿En agosto? ¿En agosto? ¿En agosto? ¿En agosto? Este fue en abril. En abril. Este fue, de hecho, este disco salió, no teníamos dos años. O sea, fue antes de dos años. Y la razón por la gente me dice, ya te tiraste un segundo disco, este tiene 14 temas, este tiene 12. Y todavía me quedé como con ocho temas sin grabar en este. Qué poca vergüenza. O sea, que tienes parte del cero. Ya tengo parte del cero. Aparte, aparte del segundo sale tan rápido porque la gente asimiló muy bien el primer producto, ¿no? No, y ya yo no iba a estar tocando las mismas 13 canciones dos años. Sí, porque fueron dos años. Sí, porque tú ves a veces artistas que tienen 15 años de carrera y quizás tienen un disco, pero tienen, qué sé yo, 40, 50 canciones de repertorio. Yo tenía 12 canciones. Ya al año, ya, si no, hasta nosotros estábamos. Sí, claro. Hasta nosotros estábamos. Y entonces, de hecho, este disco, a diferencia de este, que fueron como que las composiciones, y les voy a hacer una historia cómica, cuando yo empecé a hacer las canciones, no había esta obsesión con el café, la verdad que no, sino que es que un día, uno de mis conjuntos, yo tengo unos conjuntos en la universidad que dirijo, me dicen los muchachos que querían montar una pieza que yo tenía que se llamaba Piña Colada, pero entonces era muy complicada. Esa pieza para ellos eran estudiantes principiantes, y yo les digo, yo les voy a componer algo para que sea latino, pero sea sencillo. Y cogí, me hice un café, lo puse en el piano, no venía nada, y un momento, me paro, y después vi una melodía y le puse café colado a la pieza. Esa fue la primera pieza que le pusimos café colado. Después hice Little Coffee, y seguí entonces poniéndole nombres de café, porque a mi esposa, a ella y a mí nos encanta tomar café. Cuando íbamos a hacer el disco. Suponía que cafeteros son. Pero no tenía nombre café, es el producto ni nada, o sea, todavía eso no estaba por la mente. Entonces, cuando todavía no teníamos ni el nombre del CD, nos da con decir, pues vamos a ver cómo ponemos el orden de las canciones. Y yo le digo a él, es que hay días que uno está como en la baja, smooth, y hay días que uno está como que hyper. Entonces, yo le digo, es bien arriesgado, porque los discos normalmente se mezclan las canciones. Pero, ¿por qué no hacemos de un playlist que sea el Latemood, que son las canciones tranquilitas, relax, y el otro entonces el expreso, y le digo, voy a hacer como una en la contracara, tú las dos tacitas de café y pongo las canciones claritas, las suavitas en el café con leche y otro. Todavía el nombre de café, y me dice, ¿y cómo le vayamos a llamar a la banda? Y yo no sé. Le digo, pero... Pero ya la referencia del café estaba obvia, hay que buscar algo relacionado. Y yo le digo a él, fíjate que nosotros siempre nos poníamos el disco para escuchar, si nos gustaba, vamos a hacer esto, vamos a cambiar, tomando café. Pero fíjate, la música es como para tomar café y un poquito de jazz, y ahí viene la palabra. Café. ¿Y por qué la Z? De jazz. Ah, de jazz. ¿Pero qué te acabas de decir? Déjame ver si esto y bien se escribiría. Vamos, C, la A, la F, la E, Z, Z. Ah, muy bien. Así que ahora... Yo sé que normalmente, hace escasamente una semana, tenía una tía sorda y murió. Estaba bien esto. Y ella, ella nunca aprendió lenguaje de señas porque era bien ancianita. Pero sí, nosotros nos comunicamos con ella, ella nos decía, ¿quieres café? Tenía una seña. Por eso que mi mayoría la seña sería café. Cafés. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la seña de cafés? Ay, el café. Ah, pues ya lo sabe. Ay, hablando de esto, tengo que darle un saludo a una amiga que se llama, espérate. Ah, ¿lo hace cuando tú? Maida. ¿Cuánto tú? Pues mira, Maida Santana Rodríguez es la madrina de un estudiante mío que ella es sorda. Y entonces nos escuchó una vez, estábamos tocando, y ella estaba alegre porque ella decía que sentía la vibración. Claro, porque así es como se siente. Y nos está viendo en este momento, así que con mucho cariño, un saludo para ella. Pero mira, nos vamos a una pausilla rapidito y regresamos. Mira, y cuando regreses, Edmundo, la otra que te puse, la otra que te puse ahí porque es que esto es... Ya verás. Ya verás, ya verás. Si eres l'espresso está en la que... Este es l'espresso. Venimos ya. Fresas con chocolate Brownies con cheesecake Mmm, canoli Todo eso y más lo encuentras en Fruitery En la calle Guayama y Natorrey Allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate, frutas, batidos, emparedados, pizzas Y por supuesto, café para acompañar tu paladar Puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484 O visitando a frutery.com con dos T y una Y O ve directo a la calle Guayama y mientras esperas, disfruta de tu frutery favorito Nosotros en Artefusión vamos a frutery La máxima experiencia en frutas y chocolate Ve tú también para que te lo disfrutery ¡Ay, Dios mío! Cultura popular es... Cine y televisión Teatro y literatura Música, danza, publicidad, periodismo Moda y diseño Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo Porque cultura popular somos todos Like, follow, busca, friends, snap, pip, postea, share, play, skip, loop, stop, taguea, chat, click, link, selfie, googlea, activity, BFF, OMG, FOMO, YOLO, LOL, JK Si esto está en tu vocabulario, eres data happy Hola Zaval es tu tienda por departamentos Hola Zaval es tu tienda por departamentos con un gran inventario en ropa de marcas, accesorios, perfumería, todo lo que necesitas para vestir a tu familia, decorar tu hogar y para esos regalitos especiales Busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón Hola Zaval 740-1414 Deja que tus medios se salgan del bonche En Media Room contamos con el mejor equipo de profesionales para crear tu producción visual Hacemos anuncios, presentaciones corporativas, cine, gráficas en movimiento, páginas web, diseño gráfico y más Llama al 787-717-6189 o accede a themediaroom.media Ya sea para video, internet o diseño gráfico, salte del bonche y ven a Media Room ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, y de hecho, un detalle importante de cafés, ¿verdad? Que lo quiero hablar un momentito, es que empezaron el grupo, ¿verdad? Pero de momento, cafés pueden ser tres, como puede ser cuatro, como puede ser cinco, cinco, seis, siete, hasta ocho O sea, es como... Depende de lo fuerte que quiera el café Más o menos Es como el grupo de amistades, que a veces tú compartes café con una persona A veces se reúnen cuatro, a veces se reúnen cinco, a veces se reúnen... Sí, es que fíjate, yo creo que una de las cosas que ha ayudado mucho el concepto de café es que es bien orgánico, bien adaptable. El repertorio, yo no lo clasifico como jazz, yo lo clasifico como world music, fusionado con un poquito de jazz, un poquito de música clásica, porque cuando uno escucha hay mucha, mucha clásica. Es de formación, es la referencia, claro. Música puertorriqueña, porque entonces esa función. Pero entonces tampoco estamos dirigidos al jazzista, yo estoy dirigida a la persona que le gusta la música instrumental y le estamos dando un toquecito de jazz, pero sin molestar mucho, que siempre se mantenga. Digo que hay mucha gente que no le gusta jazz. No, que tú le mencionas la palabra jazz y dicen, ay, no, total, no la besan ni la han escuchado. Porque muchas veces, yo creo honestamente que hay dos tipos de compositores, está el compositor que compone para impresionar a otro músico, y se olvida del gusto de la gente, lo que quiere es hacer esto, de guau, que va a hacer. Demostrar lo complejo de lo virtuoso de esa canción. Y están los compositores, que yo quizás me clasifico en esto, que puedo tener un conocimiento de poder hacer algo complicado, pero la verdad lo que me interesa es que la gente lo disfruta. Yo no quiero demostrarle a alguien, mira, ya sé de la escala, ¿pa' qué? Si lo que yo quiero es que a la gente le guste la música. No es que se lo viven para que no se sienta. Sí, el segundo CD fue bien curioso porque nosotros hicimos una presentación en la Fundación Nacional y yo la usé, eso fue, me acuerdo, 13 de marzo del 2015. Esa es viernes 13. Ah, pues mira. Otro mes con Arce. Qué bueno. Mira lo otro. Es saber, yo hice una encuesta, nosotros estrenamos parte del repertorio nuevo porque yo quería, invitamos a la gente que ya tenían el primer disco y la gente que ya conocía nuestra música y la idea era presentarle el segundo repertorio y ver, porque ese segundo repertorio ya yo lo... Hacer un estudio, ver cómo la gente iba a reaccionar. Y ellos juzgaban y me ponían... Sí, como cuando uno escribe una obra de teatro que hasta que tú no ves la reacción del público... Básicamente a mí. Sí, sí. Pues ese día en la Fundación me sirvió a mí para saber y allí tocamos el cafetal. Sí, porque el segundo disco es más difícil que hacer que el primero. Porque el primero... Porque hay una expectativa. Nadie tiene expectativa. Si a la gente le gusta el primero, pues el miedo de uno es, yo no quiero hacer algo, que la gente diga, ay no, esto es la misma cosa. O por la misma que digan, esto no es el cafetal. Esto no es. Y yo quería... O con que amante, no se lo escuché. Ya escuché. Yo quería que fuera un primito del primero, no un hermanito gemelo. Y entonces eso es lo que estaba buscando. Claro, sí, 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 te entiendo, completamente te entiendo. Y entonces en la Fundación, ese día que tocamos, lo que hicimos fue eso, presentamos, yo le di unas tarjetitas a la gente y yo le digo, yo quiero que tú votes. Me gustó mucho, regular, de todo lo que presentamos, hubo una que no le gustó mucho a la gente y esa no la grabé. Pero todo lo demás está en el disco. No, pero es para que vea lo alto que ella tiene en la opinión del público. Esa es la larga, uno no lo dejó. El primero fue una paja de ella. Pero mira qué bien le salió, que ya la gente tiene sus propias pajas a través de la tuya. Así que, ahora va a pagar. Sí, hay que subir esa figura. Con la paja colectivo. ¿Qué? Esa es la paja. Sí, esa es la paja. Tú empezaste a hablar de este programa hablando de Escriquillao. Así que, por favor. Un burro diciéndole orejón a otro. A un conejón. Mira que eso. Lo importante que quiero mencionar es que este primer disco, ¿verdad? Sí. Fue seleccionado entre los 20 de las 20 mejores producciones de 2014, del mismo año. Tú sabes que es estar allí con producciones como este Calle 13, Dante Rivera, y tú miras para todo el mundo y tú decís, hola. Y la gente te miraba como, ¿quién tú eres? No importa, pero estoy aquí, estoy aquí, aquí. Fue la Hawkins, Jonathan Suárez, y tú ves a esa gente y tú te quedas como que, guau. Fue bien emocionante y de verdad, de mi parte estoy súper agradecida. ¿Y es el debut? Sí, fue el debut, ¿no? O sea, todo. Es más, yo soy honesta, yo me entero porque alguien me llama y me dice, mira que en la radio están diciendo que el CD de ustedes está en las 20 producciones, y yo, ¿de qué tú me hablas? Porque eso fue al otro día, en enero. En enero. Cuando yo pongo que sale un cantito del disco, es que yo nos miramos como, ¿en serio? Y empezamos a aplicar ya, porque nosotros ni sabíamos, o sea, jamás. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice enterar lo que es eso? Jamás, me pasó por la mente. Javier no sabe el impacto que tiene eso, especialmente nosotros que somos artistas independientes, que hace. Sí, él lo sabe. Él lo sabe, por eso mismo lo hace. La gente cree que ahora mismo la industria disco era colapso, colapsó para los grandes artistas, cantantes y eso, pero nosotros los que somos independientes estamos en Disney, porque este es el único momento que cualquier... Por si se igualaron las condiciones. Claro. Que tú tienes la condición de que no necesitas una casa disquera para tú llegar a otro... Miren, yo vendo CDs por CD Baby, Francia, Australia, Japón, y cuando yo veo un CD mío que lo bajaron, yo hago casi un party en casa, porque hay una persona en Japón que tiene mi música, ¡guau! Y que de otra manera... Nunca vaya a llegar. Y que tiene la bandera de Puerto Rico allá. Sí, no, y me escriben. Claro. Hay un ruso que me escribió, me encanta tu música. En ruso, claro, yo tuve que meterlo y googlearlo, porque no lo entendía. Yo no sabía si me estuve insultando, diciendo... Ay, me dije, va, ¿qué hago eso? ¿Será que quiere que yo le devuelva el dinero? Pero la devolución, yo hablaba antes de la devolución, porque fue como que... ¿Qué? En ruso. O sea, es bien emocionante. Entonces, cuando me meto en internet y veo la música en websites en japonés, porque cuando uno la distribuye digital, iTunes y todo eso aparece en todos los idiomas. Entonces, tú ves el disco tuyo, que lo único que tú reconoces es la caratura, porque lo demás es... Carácter distinto. Sí, no, es emocionante. Pero es el sueño de cualquier artista, ¿no? Porque uno lo que quiere es llegar a la máxima capacidad de gente. Y parece que definiste bien tu música, porque entonces... Y a nivel de World Music... No, es... Fusion, Fusion. Sí, y quiero decir algo. Aquí les voy a enseñar algo. No, te caigan, no te caigan. Lo voy a enseñar aquí algo. No me rompas las craft bookings. Las craft bookings. Está lo más mono. Aquí incluso, lo tengo aquí. Mira este premio que nos otorgó iTunes. Ajá. Entre los top 100 music... World Music. Llegamos 55 a nivel mundial. Oh, wow. En download. Es el primero. Yo lo tengo impreso. ¿Cómo? Este es el primero. No, no, con el primer disco que te zumbaste de locura. Sí, sí. Ahora es el solo disco. No es cuestión de... No, ese ahí está. Y no, claro, tenemos aquí cuando ganamos las 20 producciones que tuvimos, que aquí está el reconocimiento. Y aquí está lo de iTunes, que llegar al número 55 a nivel mundial... Imagínate. Jamás. O sea, es más, si a mí me lo dice un Walter Mercado, le digo mentiroso. ¿Cuántas veces leíste la nota? Va a decir, esto no es un spam. No. Estoy soñando. Alguien me está tripiando con esto. Yo incluso, mi inglés no es que sea el mejor, pero yo dudé si yo lo estaba entendiendo bien. Es que oye, cualquiera se sabe qué idea, porque es que... Bueno, entonces, ¿qué hay para Cafés próximamente? Pues ahora mismo, pues nosotros nos ha ido bien dentro de todo, porque el ambiente de la música está bien difícil, lamentablemente, las artes en general. Sí, sí, sí. Por decir así, el dinero se está quedando en las esferas grandes y los que son realmente los talentos no está llegando. Pero aún ahí estamos de pie. Vamos a estar... De hecho, yo, mi agenda mental no es muy buena. Este... Ah, pero espérate, espérate. ¿Cómo? Te lo tengo. Pero... Que la agenda mental de Carmen no era buena. Sí, no, nunca fue buena. Pero vamos a hacerlo. Te acuerdas que no era buena. Yo no me acuerdo, pero por si tú te acuerdas, yo te creo. Ay, Dios mío. Está bien. Pero podemos entonces dar la página, cafésmusic.com, cafés con dos zetas, cafés con una F y dos zetas, music.com. En iTunes lo consiguen en cafés. En iTunes lo consiguen en Amazon, estamos en la página de Facebook de Cafés, así mismo, C-A-F-E-Z-Z, estamos... ¿Quieren ver videos de nosotros? Tenemos el canal de YouTube, tenemos Twitter y tenemos Instagram. Mira para allá. Pero allí, les puedo decir por lo menos el 8 de octubre, el mes que viene. ¿Tienes página de Facebook? Sí, de Facebook, cafés. En el 8 de octubre vamos a estar en Quebradillas, en Club Q. Ah, sí, yo fui ahí, bien nítido. Pues ahí vamos a tocar, vamos a tocar en noviembre. Qué nítido el sitio, en Quebradillas. El 20, 20 algo, 26, 27, en un festival de jazz en Rincón. En diciembre tenemos varias... Lo que pasa es que estoy tocando de oído. En la página de nosotros yo pongo las actividades y ahí aparece todo. Pero más o menos eso es lo que tenemos aquí. El 8 de octubre en Q, en Quebradillas. Y entonces en Rincón estamos el sábado después del Viernes Negro. Es más fácil, ese día, después del Viernes Negro en Rincón. ¿El primer sábado de diciembre? No. El último de noviembre. Exacto. Después de Thanksgiving, después de Comer Pago. El último, el último sábado de noviembre. Pero si no, mire, usted entra a Cafés Music.com. Entren, me encanta. Nosotros no tenemos, no somos como los grandes artistas que tienen gente que les maneja la página. No, nosotros vamos a manejar una de nosotros. Pero es mucho mejor. Sí, ah. Es mucho mejor porque la gente tiene contacto directamente con su artista. Sí, que cuando escriben, le decimos. Se tarda, pero es ella. No, sí. Está dando clases, está corriendo bicicleta. Oye, la última vez que nosotros nos vimos fue en Cabo Rojo, corriendo bicicleta. Eso es así, en la plaza de Cabo Rojo. Pero ¿saben de dónde yo había salido ese día? De la Jax. No, de Dorado. ¿Cómo? Nosotros llegamos de Dorado a Cabo Rojo, nos quedamos en Cabo Rojo, nos quedamos en La Palguera y regresamos. Aquel día, sí. Dios mío, con razón estás tan flaquita. ¿Dónde tú bajaste la bicicleta? ¿Después de qué peaje? Dime la verdad. ¿Comiendo la sien? Ella corrió bicicleta, yo iba en la sien. Él estaba tomando café. Yo estaba tomando café. Café. Literalmente. En la plaza de Cabo Rojo. Usted puede también escribirles a cafésmusic.com. Cafés, recuerde, con una F y dos Z. Mira, yo creo que ella se merece. Con dos T y una Y. Pues vamos al frutery. Sí. Mira, un canoli. Esa tú la bajas rápido porque tengo tanta bicicleta. Pero mira, yo no creo que pase aquí. Yo creo que se va a quedar ahí. No, 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 es para allá. Mira, es la tartita de fresa con chocolate, el brownie cheesecake y acá el canelón, porque eso es casi un canoli bien grandote. ¿De chocolate? Sí, sí, es chocolate, pero es ricota, es ricota con chocolate, así que ella, usted sabe, frutery, nuestro amigo de frutery, ella es Richard Hernández. Oye, que tiene un producto nuevo que se llama el canoli shop, que me parece extraordinario. Lo que pasa es que él está en Florida ya en una convención y le está subiendo súper bien. Así que un saludito allá a Richard. Y dónde, dónde es, dónde es? Bueno, en la calle Guayama. ¿Número? Número. Se le olvidó. ¿Y cuál es el número? En Ice Maker. Ah, el número de teléfono, 274-8484. 8484. Es que yo creía que era el número de la calle Guayama, no, el número de teléfono es 274-8484. O puede buscar frutery.com, con dos telos y una Y. No, a ti te hace falta un café, definitivamente. Sí, sí, de mi poco ayer. De los que se toman, no sé de los que se escuchan. La música está bien chévere para ponerla allí en frutery. Sí, 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 no, hay que hablar con Richard, así que cuando chiste, Richard, no regreses. Y yo quiero terminar este segmento diciendo de lo mucho que quiero a Carmen. Y lo orgulloso que estoy de ella, de este éxito. De doble éxito, mira, doble. Siempre fue una gran música, una gran persona. Nosotros éramos amiguitos. Lo sigue siendo. Sí, lo sé. Hay gente que tú nos conoces y de momento, como que con los años, porque me pasó, he encontrado gente que de momento digo, pero es que ese no era la persona, no físico, por acá. Hay otros que se quedaron en la adolescencia eterna, pero él y yo nos hemos encontrado muchas veces y siempre lo pasamos así. Y es una alegría, es una alegría. Ay, sí, es un clic. Ay, sí, porque ellos son como primos. Sí, nosotros estábamos, cuando nos conocí en la libre de música, estábamos en teatro. Sí, también. Mira para allá. También. Yo, bueno, no soy actriz, pero... No, histrónica eres, así que... Histrónica sí, pero... Mucho éxito. Gracias, gracias, gracias. Y ya usted sabe que... Qué placer, de verdad que... Ay, si digo esto, no me importa. De todas las entrevistas ha sido la más que me he gozado. Ay, qué bien. Para la próxima tenemos café aquí. Hay que tener café. Y te la vas a gozar más. Hay que seguir las instrucciones. Sí. Hay que seguir las instrucciones que dice que hay que poner su cafecito para escuchar el cine. Te la vas a gozar ahora con los amigos de Fruit Day. Ay, no, no, esto está espectacular. CafesMusic.com Y ya usted sabe, CafesMusic, arroba, gmail, punto com. ¿Y un número de teléfono? Que escriban. Que escriban mejor. CafesMusic, arroba, gmail, punto com. Pero usted lo puede buscar en Facebook. En Facebook. En YouTube. Así que... Bajen CD Baby. Exacto. Y quiero decir, aparte de agradecerte, exhortar a nuestros compañeros, tanto de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, porque nos ven obviamente a través de las redes sociales y del internet, que es bien importante demostrarle a nuestros artistas el apoyo, pero no por solidaridad, sino porque sencillamente se está produciendo. Y es bueno. Un resultado de primera, que a nivel mundial está haciendo historia. Y solamente le estamos pidiendo que se una a nosotros y sea parte de la historia y se lo goce con nosotros. Exacto. Miren, un like, usted no sabe lo que significa, porque quizás hay gente que está en un momento en sus carreras que ni les importa. Pero cuando tú eres pequeñito, cada vez que tú ves, cuando yo llegué a los primeros mil en la página, yo casi hago un pario. O sea, cuando alguien te escribe, te dice, me gusta tu música. A mí muchas veces me envían fotos. Mira, la tengo en el carro. Mira, en mi salón de clase. Eso para nosotros significa tanto, porque hacer una producción es costoso. En todos. En todas las esferas. En todas las esferas. Y ustedes, cuando tú estás en un escenario y tú ves a ese público aplaudiendo, ahí no hay dinero que compense. No, definitivo. A veces hay gente que no puede ir a una actividad, pero viene y te dice, mira, me gusta esto. Eso. Los amanecí a los ratos. La gente no sabe lo que eso se agradece. Así que, y no solamente eso, gente, siéntase orgulloso de que la gente de su país está logrando cosas a nivel mundial. Y yo creo que Puerto Rico necesita tener accesible esa información. Nosotros necesitamos, como pueblo, saber que nuestros artistas dan la batalla en el mundo entero, que son agradecidos y admirados en el mundo entero. Y muchas veces aquí la gente no se entera. Y yo creo que mucha parte de esa ignorancia, de ese sentimiento de, no sé ni cómo decirlo, de tristeza, de cabizbajo, de desubicación, es porque no sabemos más este tipo de noticias. Pero aquí en Artefusión, nos encargamos de decirte las todas, semanalmente traemos aquí la crema de la crema. Y como hoy no traemos crema, traemos el café. Le podemos poner cremita al plate. Plate, la hacemos plate, un capuchillo también. Nosotros vamos a una pausilla y regresamos ya en mito con Javier Santiago, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Y, de hecho, allí es que están los discos de café. Ah, que lo puede conseguir. ¿Verdad? Venimos ya. Fresas con chocolate. Brownies con cheesecake. Canoli. Todo eso y más lo encuentras en Fruitery. En la calle Guayama. En Ato Rey. Allí verás una amplia variedad de delicias con chocolate, frutas, batidos, emparedados, pizzas y, por supuesto, café para acompañar tu paladar. Puedes hacer la orden de tu delicia favorita llamando al 274-8484. O visitando a frutery.com con dos T y una Y. O ve directo a la calle Guayama y mientras esperas, disfruta de tu frutery favorito. Nosotros en Artefusión vamos a frutery. La máxima experiencia en frutas y chocolate. Ve tú también para que te lo disfrutery. ¡Ay, Dios mío! Cultura Popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque Cultura Popular somos todos. Necesito una tienda donde consiga regalos, ropa, accesorios y las mejores telas en Puerto Rico. Hola Zaval, tu almacén de telas cuenta con más de 5 millones de yardas, todas importadas directamente de fábrica. Además, Hola Zaval es tu tienda por departamentos, con un gran inventario en ropa de marcas, accesorios, perfumería. Todo lo que necesitas para vestir a tu familia, decorar tu hogar y para esos regalitos especiales. Busca nuestras páginas en Facebook o visítanos en la carretera 174 en Bayamón. Hola Zaval, 740-1414. Deja que tus medios se salgan del bonche. En Media Room, contamos con el mejor equipo de profesionales para crear tu producción visual. Hacemos anuncios, presentaciones corporativas, cine, gráficas en movimiento, páginas web, diseño gráfico y más. Llama al 787-717-6189 o accede a TheMediaRoom.media. Ya sea para video, internet o diseño gráfico, salte del bonche y ven a Media Room. Aquí estamos en Artefusión. ¡Ay, Dios mío mío mío! Oye, pero yo trabajo con la cultura popular, me lo tengo que gozar. ¿Seguro? No hay otra manera para que hayas durado estos 20 años y no es gozándotelo. Y los 48 más que te quedan. ¡Ay, a rayo! Ya mismo me vas a contar qué pasó. Todavía está pensando en el número. Sí, en el 48, lo de los Grammys. Pero espérate, antes de, para clientes de Direct TV, llegó de AT&T el nuevo plan de telefonía e internet ilimitado para tu hogar. Desde 50 dólares al mes, tienes llamadas ilimitadas en Puerto Rico, larga distancia en Estados Unidos. Internet ilimitado en tu casa y conexión Wi-Fi, hasta para 10 equipos. Ya sabes, con el nuevo plan de telefonía e internet ilimitado para tu hogar de AT&T, podrás disfrutar en tu casa de internet en el que puedes confiar, teléfono residencial y el mejor entretenimiento en Direct TV. Y si todavía no tienes Direct TV, ah, pues espérate. Aprovecha esta oferta y suscríbete desde $19.99 para que comiences a disfrutar de Ilimitado de AT&T, la mejor red en Puerto Rico y más detalles en la tienda, en la prensa y aquí. En Arte Fusión. En Arte Fusión. Es Ilimitado. Ilimitado. Mira, Grammy, Grammy. Cuéntanos, ¿qué pasó? Fíjate, salieron. Salieron la lista, cuéntanos. Salieron, salieron. Oye, salieron, salió la lista el día del apagón. ¿Cómo? Para que no te caiga José lo con las... ¿Y cómo las accesaste? Pues, a ver, era temprano. Yo estaba pendiente desde las 7 de la mañana, pero era a las 10 de la mañana en la costa este. Ajá. Que es el área que nos corresponde a nosotros. Así es que a las 7 de la mañana era Los Ángeles. Y yo pendiente, pendiente, y cuando voy a empezar a escribir, sopetazo. Hombre, no. Este rayo cayó donde no debía caer, pero bueno. De todas formas, contento con las nominaciones. ¡Ay, sí! ¿A que tú no sabes quién cayó? Ile. ¡Eh! Ile está en la categoría de artista revelación, que es artista nuevo, que le llaman en el Grammy. Importante porque es una competencia recia la que hay. Hay artistas colombianos, venezolanos, españoles, y es la única que es de la de nosotros. Y te voy a decir, ahí habían casi 300 figuras para entrar. ¡Wow! ¡A rayos! Ahora sí lo puedes decir. Bueno, es un detalle que nadie se ha enterado, pero se lo digo. Pero estas competencias del Grammy Latino son cada vez más fuertes. Y el caso de Ile, que básicamente el disco estaba saliendo al momento del cierre. Eso es una buena noticia. El disco me imagino que entrará el año que viene a competir, porque lo que entró fue por un corte. ¡Ah! Ok. Que por lo general la industria... Sí, sí. Antes que sigas, WQBS 870M, ahí es que nos estamos escuchando. Claro. ¿Verdad? Aquí, en WQBS 870M, que el pobre mundo está así como que, ¡ay, Dios mío! No me lo dijeron. Ahí damos la marca, ahí damos la marca. Continúa. Y entonces... O sea, que no es el disco completo. No, en el caso de ella, ya entra solamente la categoría de Artista Nuevo. La industria discográfica tiene por costumbre, cuando tienen estos lanzamientos muy cerca a las fechas de cierre, lanzan una canción o un video, y con eso pueden entrar. ¡Oh! Ok. Creo que va a ser bien interesante lo que pueda pasar en su categoría, porque definitivamente es fuerte. Todavía el disco está empezando a correr ahora. De hecho, el mes que viene creo que va para Madrid, y entonces Buenos Aires, y entonces la carrera de ella internacional todavía está comenzando a tomar forma. Pero, de todas formas, tiene muchos seguidores, y eso, pues, ha dicho que lo bajen por internet, etc. Sí, sí, sí. Y eso le da una gran ventaja, y pues una exposición. Y entonces otra persona que entró, cuéntame, cuéntame. Má, 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 Má. es sumamente importante la nominación de Mapeyé en la categoría folclórica fue una categoría que hubo mucha competencia y que en el caso específico de ellos es por el disco doble que se grabó en las Islas Canarias que fue, la producción es de Decimanía y está Dani Rivera y artistas invitados, está Geray de las Islas Canarias tremendo talento que hay allá y que ha venido a Puerto Rico este viernes Decimanía presenta la semana del trovador tienen conferencia de prensa en la fundación, van a anunciar todo el programa que tienen de actividades y es un buen momento porque tienen la celebración de una nominación al Grammy yo entiendo que Decimanía ha hecho un trabajo muy, muy importante para la décima en el país desde hace años y entonces en nuestra lista ha salido en varias ocasiones producciones que ellos han hecho uno de ellos es Controversia de Pico a Pico y tuvieron también Diez Navidades una tradición una Navidad bueno es un disco de Navidad que hicieron que fue genial donde unieron los repentistas los trovadores de distintas partes de Venezuela de México de Argentina de España de Islas Canarias específicamente porque la nuestra viene por ahí y este Puerto Rico y Cuba y entonces ese fue un disco que yo considero que es uno de los clásicos de Navidad si usted no lo tiene debe tenerlo porque es bueno ver donde están los puntos en común de todos nosotros de convergencia y ahí en la fundación en la fundación ahora mismo nosotros durante el año guardamos algunas de las producciones de Navidad las mantenemos activas porque hay gente que las busca en casos específicos y gente que por ejemplo ahora mismo ya en verano comienzan a prepararse para Navidad y buscan material para los coros etcétera así es que Mapelle ha sido una de las buenas noticias y la otra buena noticia bueno Roberto cierre en la música clásica otra vez que bueno y que bueno que tuvimos también la alegría de saber que tenemos la nominación de José Lugo ajá con Guasávara importante en la salsa José Lugo se nos fue hace unos meses lamentamos mucho su partida tan temprano en la vida con tanto que dar y tanto que aportó a la música frontillana y a la música en general pero lo importante es que no solo entró en la categoría de la salsa la tropical sino que también está en álbum del año tiene dos nominaciones y eso es bien importante porque les voy a decir si les digo que hay trescientas para discos del año eso a veces son quinientos las categorías principales que son las primeras cuatro eso es disco del año canción del año producción del año y este hay una más la de revelación son categorías que tienen por lo general más de seiscientas entradas es arrapano o sea estás compitiendo o sea si es como tú comentabas que ya están nominados es el premio es una liga porque pasar por ese desedazo entonces en el caso específico de ellos pues que bueno que el disco de donde están de José Lugo así es el título haya entrado porque yo sé que fue bien difícil y o sea sabemos que tenemos artistas puertorriqueños de renombre internacional en multinacionales que no entraron wow y esto es una producción independiente Chucky exacto si es que hay que celebrar esa nominación este creo que el Grammy va a tener buenas noticias yo espero un buen Grammy y que se yo yo tengo los dos cruzados con el caso de Mapelle con Ile con este José Lugo todas estas producciones este porque nosotros en cierto modo las apoyamos algunas de ellas las enviamos nosotros como el caso de Mapelle que le envió la fundación este pero otros casos sabemos que son candidatas más adelante porque esos salieron este año si es que definitivamente un buen año para Puerto Rico en el Grammy y vamos a ver que sale y estamos celebrando desde ya Dios mío que seguimos celebrando oye y en la cultura puertorriqueña en estos días hay mucha actividad cultural que veo que tienes ahí si no tengo que decir rapidito que el jardín no el jardín un pequeño musical para tres personajes y un jardín de trinitarias todo ese es el nombre es una obra musical adaptación original del libro de cuentos mundo cruel del escritor puertorriqueño Luis Negrón eso ya es ya ahora empieza el 28 de septiembre hasta el 9 de octubre pero no lo dejé para lo último este es el teatro Victoria Espinosa en Santurce y a las 8 de la noche todas las funciones incluyendo domingo eso es importante recalcar 787-303-0334 son los boletos eso es importante pero más nada del Grammy no vas a contar más nada hay actividades hay actividades que busquen en la fundación PR4.com sí claro y les pedimos que accesen nuestra página porque venimos te sale no importa ya yo bailé lo importante era que me vieran bailando y te viste me vi no no me vi yo sé cuéntanos por favor borren cinta este es importante vamos a tener la retropulga ah eso está bueno como que la retropulga tuvimos ya el pulguero es que tienen que separar este día es un trebalengua me encanta la retropulga la retropulga va a ser el sábado después del viernes no 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 estás equivocado dime el viernes negro el sábado amarillo y el domingo los tres nos vamos el fin de semana completo con todo el equipo voluntario de artefusión voy a estar ahí voy a estar ahí incluyendo Josélo acá todos se van a unir lo que tiene curiosidad es como habla Josélo Santiago lleguen allí a la retropulga para que lo escuchen hablar estamos preparando todos los discos los banners los posters están sacando los afiches todo lo que tenemos allí que vamos a poder poner a la disposición de los fanáticos de distintos artistas y que también pues bandas sonoras de películas este discos de rock de salsa balada todo eso va a haber allí y las fanáticas de Víctor Manuel de Marc Anthony hay unos afiches inmensos si a alguien le gusta Jennifer González perdón López ¿cómo? me equivoqué siempre me pasa lo mismo pero Jennifer López ¿qué le parecen? sobre todo hay unos afiches cantan muy bonitos las dos las dos bailan eso sí las dos bailan así es que vamos a tener este vamos a tener este afiche de Jennifer López y de Marc Anthony de de Marc Antonio Muñiz Marc Anthony ay Dios mío bueno no es que me sorprendió que tú sabes que hay fanáticos que eso es algo muy raro de conseguir esos postings inmensos que usan para promocionar los discos te voy a decir si hay fanáticos de etnitas que se preparen que tengo una sábana allí gigantesco hay un banner gigantesco de etnitas que lo vamos a poner también en el pulguero entonces lo que le recomendamos es que nos escriban al correo de la fundación www.perepop.org esa es nuestra página y ahí pueden accesar y enviarnos si tienen peticiones porque hay gente que quiere regalar discos para navidad porque ahora está la fiebre así que podemos tratar de localizar porque de verdad LP vinilos acetatos long plane discos de larga duración muy bien que si nos pueden mandar eso para tratar de localizarle y entonces asegurar que lo tengamos al momento porque son miles de discos y no podemos sacarlos todos a la vez y los salseros de la mata que quieran conseguir salsa los que son bien fanáticos de la salsa gorda que lleguen temprano porque los que llegaron un poquito más tarde ya no había mucho porque llegaron temprano arrasaron con todo si así que tienen que llegar temprano bueno debe haber tres días son tres días pero vamos a tener vamos a tener una una prepulga no los amigos los que quieren conocer la retropulga temprano y quieren asegurarse eso nosotros estamos delineando en la mañana del viernes negro este pues por un donativo adicional solamente atender a un grupo exclusivo que quiera ir a buscar el VIP la retropulga tiene VIP así es que eso va a ser algo que vamos a hacer y entonces después a las 12 pues abrimos para el público en general y así nos ayudan a nosotros para levantar los fondos para la fundación y está muy bien así que tú quieres la retropulga VIP y en el negro sepáralo y nos puede mire para allá todo lo que le estamos dando usted puede escribirnos decirnos queremos tal disco a ver si nos lo pueden localizar y estamos en septiembre 27 a dos meses para que estén listos para navidad preparados así que ya usted sabe apunte y antes de pedirle un acetato un vinilo asegúrese un LP que la persona tiene donde sonarlo porque a menos que lo vayan a guindar como los discos de oro créeme que a veces los coleccionistas a veces los tienen ay no no lo voy a poner porque se daña oyes y ni los abren es bien curioso y hay pierde valor y hay de colección hay de sí hay de cosellado ¿qué tú coleccionas en el mundo? nada ni pulgas no no nada ahí pues tenemos que ver como como le entramos y allí van y conocen al equipo de artefusión voluntario vamos a ir a tú vamos a ir vamos a llevar a Carmen Noemi para que nos tenga café allí nos vamos a estar a la venta y mira ella dice que toca y lo puede oye no pero podemos subir para allá a la Gua Expresso no y que lo puede autografiar a Javier de la Gua Expresso ah guau y allá tenemos el cafecito y es para escuchar el café el problema es donde lo ponemos en los adoquines esa calle está en salida al final es la fortaleza tú me entiendes pero de ahí no hay se sale ay cristo ay Dios mío está la fortaleza y está la hermanita la capilla del cristo que tampoco puede taparla acá no tampoco así que sí sí no ok tenemos un globo sí un globo ay me maté y nosotros nos vemos el próximo martes por aquí por artefusión por WQBS 870 AM y por cuarzoblanco punto org y artefusión punto org estaba esperando a ver si salía pero no salen y el martes que viene que ya estamos en octubre por eso era un martes menos de septiembre muy bien ese martes que viene septiembre tenemos una sorpresita tiene que sintonizarnos y se lo voy a decir con una letrecita es con una J y una E la J es el nombre la E es el apellido y es atleta y no tiene nada que ver con brujas es Jennifer porque ya estamos en octubre es varón ya yo sé porque cuando llega el mes de octubre vienen los atletas artefusión vamos a tener un mes olímpico es olímpico oye esa eso como que vamos a tener sabor a medalla también y vamos a traer banderitas así que gracias al mundo como siempre gracias a Cheran Martínez gracias a José Los Santiago que hoy las manos en hielo definitivamente mira cómo las hacen la cara así así que pórtense bonito tengan linda semana y mire a disfrutar la vida que para mañana es tarde ¿verdad que sí? paz y bien ¿verdad que sí? bueno nos vemos bye cubriendo donde quiera que estés por Radio 870 AM Televisión 31.4 y para el mundo para el mundo wqbsradio.com